La Virgen María Por eso, desde nuestro canal de YouTube Dios de Otra Manera, os proponemos un pequeño examen de 10 preguntas para conocer un poco más a nuestra Madre María. Hay tres posibles respuestas, A, B o C. Tenemos que escoger una. Así que cogemos papel y boli y empezamos. 1. ¿A qué ciudad envió Dios al ángel Gabriel para anunciar a María el nacimiento del Salvador del mundo? 2. ¿Cómo se llamaba el prometido de María? 3. ¿Con qué palabras saludó el ángel Gabriel? 4. ¿Cuándo María oyó el saludo del ángel, cuál fue su reacción? 5. El ángel le comunica que dará luz a un hijo, a quien le pondrá por nombre Jesús. Le dice también que Dios le dará el trono de... 6. ¿Qué respondió María ante la inminente promesa de maternidad que anunciaba el ángel? 7. La respuesta a la maternidad a cómo María iba a quedar embarazada de Jesús es por... A. El Espíritu Santo. B. Una medicina especial. C. El ángel lo desconocía. 8. ¿A quién pone de ejemplo el ángel para hacer ver a María el poder de Dios? 9. ¿De cuántos meses estaba embarazada la prima de María? 10. ¿Cuál es la respuesta final de María el ángel? 10. A. Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices. 11. B. Consultaré con mis padres todo lo que me has dicho antes de tomar una decisión. 12. C. No estoy preparada. 12. C. Bueno chicos, hemos acabado. Ya solo queda repasar el examen y enviar las respuestas a ESCU o a los catequistas antes del 8 de diciembre. Los que tengan todas las respuestas acertadas recibirán un calendario especial de la Virgen María. ¡Un beso! 12. C. Bueno chicos, hemos acabado.